Primero que nada yo tengo que decirle algo a todos esos sensatos que están por ahí Te decimos Sensato, gracias por existir Pero tú me gustas, tú me encantas Y para hacer que eso me haces sentir bien Yo te voy a satisfacer porque tú eres mi bebé Como dice, sensato Gracias por existir, muchas gracias Pero tú me gustas, tú me encantas Y para hacer que eso me haces sentir bien Yo te voy a satisfacer porque tú eres mi bebé Sensato, 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 sensato Sensato, sensato, sensato Sensato, sensato Gracias por existir Pero tú me gustas, tú me encantas Y para hacer que eso me haces sentir bien Yo te voy a satisfacer porque tú eres mi bebé Muchas gracias, sensato, sensato Y para hacer que eso me haces sentir bien Gracias, sensato, sensato